¡Gracias! Los profesores tienen valor, nos enseñan, no hay temor porque también nos educan. Los profesores son geniales, los profesores los mejores, nos enseñan muchas cosas para que los alumnos no empeoren. Profesores del mundo, desde España os digo que sois geniales, ojalá pudiera quedarme aquí para que me enseñen cosas sin fin. Estimados profesores, aquí os digo que sois los mejores, ayudáis a estudiar y a los errores mejorar. Vosotros nos ayudáis y también nos enseñáis, os damos nuestro amor con mucho gusto. No sé qué decir, gracias por mí, os doy todo mi amor por estos años de esplendor. Cuanto me gustan los profesores, que buena clase dan, hay muchos tutores que no quieren por igual. Jamás queridos maestros os olvidaremos, siempre recordaremos como los mejores maestros. Gracias profesores, sois los mejores, nos tratáis como hijos, de ahí viene el hecho. En junio nos despediremos, al instituto nos iremos, gracias a nuestros tutores que habéis sido los mejores. Mis profesores son los mejores, hacen lo imposible para enseñar a aquellos niños que no saben amar. Buenos días profesores, que a las mañanas alegráis, cuando nosotros estudiamos y vosotros enseñáis. Los maestros y profesoras molan un bollón, y además son los mejores porque nos ayudan un montón. Los profesores son especiales, la gracia les debemos dar, con ellos aprendemos cosas, cosa que siempre nos servirán. Los profesores son los maestros, que le dais la felicidad al colegio, creo que todos queríamos andar aquí los dos. Los profesores son los mejores, nos enseñáis los valores, parte de vuestro valioso tiempo completo y ser nuestro. Y aprendizaje. Desde las montañas del norte, se ve desde el cielo, a los mejores profesores que son encantadores. Un día me animas, al otro también, no podría pedir más, sino que los profesores te vienen. Los profesores son inteligentes, como el matemático haciendo operaciones, ellos te dirán, relájate, pero nunca te darán las soluciones. Profesores, maestros y tutores me gustan un montón, tanto como de Lucia, como el Aragón. A mí me gusta la escuela, mucho, 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 tanto como la muerte de la escuela. Vosotros nos enseñáis la vida, nos ayudáis si estamos mal, os despedís en la ida para vernos otro día. Gracias, queridos profesores, que solo queréis ayudar, y que también tienen mejoros, y sobre todo, quieren yo. Gracias, queridosáticos. Gracias. educationalista notificación Gracias.